¡Suscríbete al canal! Sí, ¿cómo ha funcionado? Le he dado el puto cérculo. ¡Suscríbete al canal! También uno de esos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Ah! 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 ¿Y dónde se supone que estaba de todo? ¡Tía y otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y este sería el rival tuyo! Imagino. ¡Ah! 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 ¿Qué cojones? Por los putísimos pelos ¡Oh! 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 Facilito, gente Facilito, gente Facilito, gente No había dudas Había determinación Hostia, cien de chatarra, tío No merecen nada la pena, entonces Yo lo he comprado Porque quería comprobarlo, pero Gracias, Dios y yo, a que vamos a dar Gracias por ver el video. 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 ¿Lo intentamos? ¿Ahora qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hago? ¿Sigo haciendo misiones principales? ¿Es el 12 o qué? ¿Es que si me van a estar parando a 2x3? Bueno, de hecho, a ver, como tal, vamos a cortar ya, que son las 12. Que me van a dar cuenta de la hora. Exacto. Chao, chao.